27 minutos, bienvenidos, llegaron los deportes, ya no hay invictos en el fútbol colombiano, pero sí un récord que puede ser a nivel mundial. Por décima vez julio, Avelino Comesaña toma las riendas del Junior de Barranquilla. Aquí está la película de la fecha. Le presentamos la película de la fecha. En la película de la fecha hay cosas bonitas, como celebrar los 10 años del niño Giuseppe en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Solo con el amor de sus amiguitos hizo fiesta donde no había. ¿Cuál es el deseo que viviste por tu mujer? Que vete a igual al Junior. Tras el empate 0 por 0 del Tiburón frente al Pereira, no se necesitaba ser Nostradamus para hacer la predicción que Julio Comesaña volvería a casa, convertido en el rey Julio X. Mi rey llegó con las cuentas claras de lo que necesita el Junior para clasificar. En resumen, hay que hacer 16 puntos en la segunda de 27, para que seamos claros, para llegar a 31. Él da lealtad a la corona y a la afición barranquillera. Si el Junior me necesita y estoy en condiciones, como estoy en este momento, tengo que decir presente. Reinados que se restablecen y otros que se caen como el invicto millonario frente a Once Caldas. Álvaro Montero colabora en algo, dejó el equipo con 10 cuando ganaba 1 por 0. Y el Guajiro se salió de la ropa y no se controló. Cometió penal y el once lo empató y luego lo ganó. Tú por todo te molestas, eso está muy mal, aprende a controlar tu temperamento. Aprende a controlar tu temperamento. Mayor Candelo en medio del huracán por los malos resultados con el Deportivo Cali, que es último en la tabla con 5 puntos. Tras el empate con el Bucaramanga 1 por 1, dice que hay manejos turbios en su contra. No se esperaba que gente pagara, que gente hiciera locura, nomás porque no aceptaban que fuera yo o porque ellos no me escogieron. Pero, pues, ustedes o no, hasta hoy soy el técnico del Deportivo Cali todavía. Nacional ganó 1 por 0 en la visita a Jaguares con Pedro Sarmiento a la cabeza. Don Peter consiguió 3 puntos gracias al gol de Danoio Vanguero y se metió parcialmente entre los 8 con 16 puntos. Medellín acabó con el invicto del América, lo venció 2 por 0 y Cambindo marcó el doblete. Se volvió indispensable para el técnico joven David González. Santa Fe perdió a su horquero Leandro Castellanos por un fuerte golpe. Los del Pasto pidieron penal, el VAR dijo que no y Castellanos salió para ser revisado en un hospital. Y el Rojo ganó para retomar confianza. Confianza, eso le sobra a la Unión Magdalena, que le dio vuelta el resultado frente al Cortulá y se sigue alejando el descenso. Hasta aquí la película de la fecha. De impotencia sexual poco se habla.